Las fuerzas de rescate griegas han hallado restos del avión de Egipter procedente de París, desaparecido la pasada madrugada 50 kilómetros al sureste de la isla griega de Cárpatos. Las autoridades francesas y las egipcias, ninguna de las dos ha descartado ninguna hipótesis, incluida la del atentado terrorista. En la aeronave viajaban 66 personas, entre pasajeros, tripulación y agentes de seguridad. 30 de los pasajeros eran egipcios, 15 franceses y el resto de distintas nacionalidades. Mientras continúan las labores de investigación, se han acercado a las instalaciones de Egipter aquí, en el aeropuerto del Cairo, algunos de los familiares de los pasajeros que han sido trasladados posteriormente entre llantos a un hotel cercano, donde esperan respuestas. Informa para la Agencia EFE, desde el Cairo, EduMarin.